A ver, distancia entre dos puntos Pitágoras esto es lo que en vez de C2 coordenadas, son tres coordenadas y ya está Fácil, ¿no? Distancia punto recta Estos ya son los que a mí me gustan, ¿vale? Distancia punto recta esto es demasiado fácil Por distancia punto recta te lo explican de tres maneras distintas y ya yo no sé cuál te han explicado a ti Pero te voy a explicar la que yo veo operativamente más fácil, ¿vale? Yo tengo una recta y yo tengo un punto La recta la llamo R y al punto P ¿Vale? Lo que yo hago es coger un punto cualquiera de la recta por ejemplo este y hago un vector ¿Vale? Y entonces lo que hago es construir un paralelogramo y calcular su área cosa que no sabes todavía ¿Vale? Ahora mismo te la voy a decir Tiene aquí un punto R mayúscula de la recta y un vector director D Bueno Pues el área del paralelogramo te tienes que tragar porque lo digo yo que es el módulo del vector RP por el vector de toda la recta Este vector por este vector es así Y ahora si el área es esta si yo quiero sacar la altura que es la distancia ¿Vale? La distancia es la altura Tú sabes que el área es base por altura ¿No? Sí Pues entonces yo puedo despejar la altura que es la distancia Sería el área partido la base Pero es que la base el área es esto ¿Y la base cuál es? Esto El vector de esto ¿Qué cosa? Voy a hacer el ejemplo que pone aquí Te dicen el punto Para mí es el más corto Hay otro que hay hay otras dos maneras aquí que son más largas Para mí este es el más corto Qué poquito nos queda Qué bien nos lo vamos a pasar En septiembre es mi cumpleaños No vamos a barricarle Bueno, bueno ¿Cuándo es el 20? El 21 Que cae En El lunes Pues bueno, no se lo robó Bien Que vamos a barricarle y ya Allí me lo pasaré bien Entonces aquí ¿Cuál sería el vector director? Luego necesito Un punto R de la recta ¿No? Que sería el 105 ¿Sí o no? Luego tengo el punto Entonces yo me cojo y digo del tirón Bueno, no, del tirón no porque aquí tengo que hacer producto vectorial Y JK RP sería con menos 1, 4 menos 1, 0, menos 1 6, menos 5, 1 Y luego el D ¿No? Menos 2, menos 1, 1 Entonces sería RP por D Menos I Menos 2J Menos 4K Menos 2K Más I Menos 4J Queda 0 Menos 6 Menos 6 Yo te digo que yo en esto soy muy Bueno Te da eso Y ya el área sería digo la distancia sería el módulo de este Yo voy a poner 6 y no voy a poner menos 6 partido el módulo de D que D es menos 2 al cuadrado y voy a poner 2 al cuadrado 1 al cuadrado 1 al cuadrado Trae de 72 partido Trae de 6 Trae de 12 ¿Vale? Estos son más divertidos para mi gusto ¿Vale? Que los demás Ah, para mí este es el más divertido de todos Gracias